Manténgase un paso adelante con la vacunación contra la gripe para su familia. Sus hijos ríen, juegan y pasan tiempo con su familia y amigos. ¿Quién querría quitarles eso? Que la gripe no lo limite. La mejor forma de continuar disfrutando es vacunarse contra la gripe cada año. Todas las personas mayores de seis meses pueden y deberían recibirla. Así, estarán a salvo. Para ayudar a detener la propagación de la gripe todos los días, cúbrase cuando tosa o estornude. Lávese las manos y desinfecte las superficies. Si usted o sus hijos no se sienten bien, quédense en casa. Si sus hijos presentan síntomas que le generen preocupación, llame al pediatra. La vacuna le enseña a su sistema inmunitario a protegerse de la gripe. Hable con su pediatra para programar una cita para su hijo hoy. Que la gripe no lo limite.